Al menos 13 personas han muerto tras una explosión en una gasolinera de la región rusa de Dagestán, en el sur del país. La explosión desencadenó un incendio que arrasó la estación de servicio y su cafetería en las afueras de la capital regional. Las autoridades informan que se ha abierto una investigación criminal sobre la causa de la explosión y que se ha declarado un día de luto en Dagestán. El pasado mes de agosto, una explosión masiva en otra gasolinera de la República de Dagestán causó decenas de muertos y más de 100 heridos.